Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando, a todos los que de alguna manera pudieron inscribirse y tener a disposición este link para que podamos entonces disfrutar específicamente esta charla que trata de recomendaciones específicas, recomendaciones muy al grano para que en momentos en los cuales nosotros necesitamos expresarnos en público, lo hagamos de una manera correcta y debida. E inclusive parte de la dinámica y parte del ejercicio que vamos a estar teniendo esta noche es que estaremos viendo tanto el escenario virtual como el escenario presencial, porque hoy en día también tenemos las oportunidades de tener esa parte de exponernos ante un público, aunque sea a través de una pantalla y esperamos que en algún momento pues cuando todo vuelva a la normalidad, volver a esas experiencias también, donde entonces también pues teníamos la oportunidad de exponer nuestra persona y nuestras palabras ante un público presencial. Así es que sin más que hablar de manera inicial, yo quiero que nosotros toquemos primeramente un tema, un tema que es muy necesario cuando nosotros debemos, cuando nosotros entendemos y cuando nosotros comprendemos todo lo que abarca este tema de expresión en público, este tema de lo que también los expertos llaman oratoria. Y básicamente lo que estaremos hablando son tres temas distintos, dentro de ello una parte introductoria que vamos a resumirla mucho al ver simplemente un tema de voz y respiración y después estaremos viendo lo que sería entonces así el qué hacer previo durante una expresión en público y qué hacer durante ese momento en el cual nos toca exponernos ante un grupo como tal. Así es que arranquemos de una vez para aprovechar bien nuestro tiempo y como les mencionaba, el tema entonces inicial de introducción es ese tema de voz y respiración, porque este tema es importante y por qué quiero entonces que nosotros lo tomemos en cuenta, porque verdaderamente en el momento en el cual nosotros podamos comprender esa relación que tiene nuestra voz y que tiene nuestra respiración, vamos a poder proyectar de una mejor manera nuestra voz. Nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que la respiración en la manera en la cual nosotros la adecuemos correctamente, pues de esa manera vamos a terminar proyectando la voz de una manera también de vida. Nótese entonces los puntos que aparecen allí en la pantalla, que el tema de voz y respiración, como les mencionaba, va a ayudar a proyectar mi voz. Cuando hablamos de proyectar mi voz, nos referimos específicamente a que mi voz sea escuchada, si nos encontramos en una modalidad presencial, sea escuchada en todo el salón, sea escuchada desde la persona que está en la primera fila hasta la persona que está en la última fila y que mi voz termina siendo proyectada de una manera correcta. No estamos hablando de gritar, sino estamos hablando de proyectar debidamente. También en ocasiones yo, si controlo esa respiración en mí, voy a poder intensificar mi voz de una manera correcta. Quizá van a haber momentos en los cuales va a ser necesario que nosotros alcemos nuestra voz, subamos un tono y en ocasiones lo hacemos para temas importantes o palabras importantes de lo que nosotros estamos expresando en el momento. A través de esa respiración yo voy a poder intensificar en algunos momentos mi voz y de esa manera entonces lo que yo estoy exponiendo no va a ser tan monótono, no va a ser tan lineal. También nos ayuda al tema de controlar las pausas. Todos y cada uno de nosotros nacimos con la facilidad de que podamos hablar mientras nosotros estamos exhalando. Cuando nosotros respiramos, nosotros inhalamos y exhalamos. En el momento en que exhalamos, nosotros estamos hablando. Ninguno de nosotros habla mientras está inhalando, sino que todos hablamos mientras estamos exhalando. Así es que nosotros primeramente requerimos tomar aire, aire en nuestros pulmones y mientras vamos soltando ese aire es que nosotros estamos hablando y eso nos va a ayudar en cuanto al control de las pausas porque puede ser que hayan oraciones más largas y otras más cortas y esas más largas van a requerir entonces de mayor inhalación de aire antes de decir o de mencionar específicamente esa oración como tal. Y algo muy importante en cuanto al tema de respiración es el tema de lograr conocer nuestra voz. Cada uno de nosotros tiene una voz especial, tiene una voz específica y también cada uno de nosotros tiene una estilística oral. O sea, tiene una forma específica y distinta de dirigirse hacia una persona o hacia un público como tal. Hoy en día nosotros podemos escuchar en la radio o en la televisión personas que tienen una facilidad de habla y también personas que tienen una manera muy peculiar de hablar. Esa es su estilística oral. Pues nosotros también tenemos que encontrar esa voz de nosotros, esa voz que nos ayude a nosotros a sentirnos seguros, a sentirnos tranquilos, a sentirnos confiados para que entonces podamos así también proyectar nuestra voz y hacerlo de la manera más debida. Habiendo visto voz y respiración, yo quiero que entonces pasemos al primer punto y es al punto de cómo preparar una intervención en público. Porque este quizá es el meollo del asunto. ¿Qué hacemos antes? ¿Cómo yo me preparo? ¿Qué es lo que yo debo de considerar? ¿Qué es lo que yo debo entonces de estar alistando o preparándome específicamente antes de, cuando hablamos de antes puede ser semanas, puede ser días, puede ser horas, puede ser inclusive minutos, pero cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta antes de esa exposición específicamente delante de un público y como mencionaba, independientemente de que la modalidad sea virtual o sea presencial. primeramente vamos a tener que considerar el tema del público. ¿Por qué el público? Porque no es lo mismo de que yo me esté dirigiendo a un grupo de amigos en el barrio a que yo me esté dirigiendo entonces a mi jefe y a los socios de la empresa. Pueden haber escenarios distintos y pueden haber distintos públicos. Así es que en ocasiones yo tengo que considerar y saber bien a quién me estoy dirigiendo. Inclusive en ocasiones puede ser que dependiendo del público al cual yo me esté dirigiendo, yo tengo que estar tomando en cuenta algunos tecnicismos que esas personas quizá sí conocen, quizá sí están conscientes y adaptadas al estar escuchando esos tecnicismos en su diario vivir. Entonces yo los utilizo. ¿Por qué? Porque básicamente una de mis funciones principales a la hora de expresarme es dar a conocer un mensaje y dar a conocer ese mensaje correctamente. En cuanto al público, yo tengo que captar el interés y la atención. Esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones no se trata simplemente de que yo me pare, de que yo hable, de que yo simplemente esté explicando un tema. Si verdaderamente vemos que las personas están perdidas, están con otro interés o su atención está en otro tipo de cosas. Así es que es muy importante que verdaderamente yo pueda captar ese interés, captar esa atención a través entonces de, como mencionaba, de una manera diferente de hablar, de una manera no tan lineal, no tan monótona y que también entonces lo que yo esté utilizando y lo que yo esté explicando se vea que haya preparación de mi parte y se vea que haya un material verdaderamente de calidad. Aparte de ello, yo debo de mirar siempre a un punto fijo o a los ojos. Esto lo estamos hablando en cuanto al tema presencial. Si nosotros nos encontramos dirigiéndonos a un grupo de personas en un salón o en un anfiteatro, nosotros debemos de estar viendo a un punto fijo de ese salón, a un punto fijo de ese lugar. En ocasiones se recomienda claramente que tengamos distintos puntos fijos, no que solamente fijemos nuestra mirada en uno solo. Y también podemos estar viendo los ojos de distintas personas. No necesariamente debemos de quedarnos mirando a una persona de una manera en la cual esa persona se sienta incómoda, sino que sea una mirada de tranquilidad, sea una mirada donde simplemente estoy fijando mi vista y puedo al igual estar cambiando específicamente esa mirada en distintas personas de ese público. También, si es posible, debemos de interactuar. En la medida de lo posible en la cual yo logre interactuar con mi público, lo que estoy haciendo, lo que estoy realizando, va a terminar causando mayor efecto que simplemente todo sea de manera magistral. Lamentablemente, en temas de virtualidad, la mayoría de las cosas sí se hacen magistrales. Esto tiende a ser magistral, donde yo simplemente estoy explicando, hablando a ustedes, ustedes simplemente están ahí en sus casas o en sus lugares donde se encuentren más cómodos, escuchándome, viendo esta charla que tenemos esta tarde noche. Y básicamente, pues, todo se vuelve mucho de yo hablar y ustedes escuchar. Por temas de tiempo y por un montón de factores más, no podemos estar interactuando. Pero quizá la charla sería más enriquecedora si pudiésemos tener esa facilidad. Aparte de que claramente, pues, esto se convertiría quizá en, o se desviaría más la atención y costaría más el tema de estar manejando tiempos y demás. Pero si es posible, si el lugar no lo permite, si el público no lo permite, es muy recomendable que nosotros tomemos ese tema en cuenta, el tema de interactuar con los demás. Y sobre todo, algo muy importante es que siempre haya un feedback. Feedback nos referimos a que nosotros podamos entonces identificar en las personas que lo que estamos hablando y que lo que estamos explicando está siendo entendido. Por ejemplo, en este momento, yo no puedo verificar, yo no puedo tener un feedback para saber bien si lo que estoy diciendo, me lo están entendiendo y me lo están comprendiendo debidamente. ¿Por qué razón? Porque, bueno, las cámaras están apagadas. También yo estoy compartiendo mi pantalla, entonces solamente veo mi recuadro. Y aparte de eso, no vamos a ponernos específicamente, ¿verdad? A solicitar a que se abran las cámaras simplemente por un tema de feedback. Feedback sería cuando en una modalidad presencial, uno está explicando y nota que las personas están asintiendo con su cabeza, que las personas quizás están tomando un apunte, que las personas se quedan fijos pensando en lo que estamos diciendo. Eso nos da a nosotros entender que verdaderamente las personas están comprendiendo el mensaje que nosotros estamos enviando y nos indica que vamos por buen camino. Porque en el momento en el cual nosotros estamos hablando algo y vemos que las personas fruncen su seño o que las personas están quedándose como que no entienden completamente el mensaje, nosotros debemos de quizás hacer una pausa y retomar o buscar la manera en la cual poder explicarlo de una mejor manera. Aparte del público, yo tengo que considerar también, antes de preparar ese momento, el tema a tratar. En ocasiones el tema a tratar siempre va a llevar o siempre va a incluir temas claves. Tal y como lo veíamos la semana pasada cuando explicábamos el tema de Prezi, ese ejemplo de Prezi quizás es el más clave o es el más importante en cuanto a esto, porque Prezi nos mostraba un tema general y nos hablaba de subtemas y esos subtemas quizás nos llevaban algunos puntos específicos. Pues de esa manera nosotros también en nuestra mente tenemos que tener una estructura. Nosotros tenemos que recordar cuál es el tema, cuáles son los subtemas, cuáles son los puntos claves. Yo tengo que recordar siempre cuál es mi inicio, cuál es mi final, qué es lo que viene, qué es lo que debo de hablar, qué es lo que no debo de hablar en este momento, pero quizás sí más adelante. Tener esa estructura muy, muy, muy clara en mi cabeza. ¿Para qué? Para que se vea que completamente hubo una preparación previa y que yo no estoy simplemente esperando a ver qué es lo que la siguiente diapositiva diga, porque es lo que me va a ayudar entonces a explicar como tal. Entonces, nosotros siempre debemos de recordar esos puntos claves. Nótesen algo breve en cuanto a esta presentación que estoy realizando. Y voy a adelantarme en poner unas cuantas frases allí más, ya las voy a explicar. Pero básicamente estas palabras, estas frases que aparecen allí son mis puntos claves. Estas cuatro frases que aparecen en este tema de el tema a tratar son mis puntos claves. Y nótese que yo no estoy incluyendo grandes párrafos, yo no estoy incluyendo grandes textos, sino que simplemente estoy tocando ciertos puntos importantes. ¿Importantes para quiénes? Importantes para ustedes, pero también importantes para mí. ¿Por qué? Porque me ayudan a mí como orador o a mí como la persona que en este momento está impartiendo una clase o que está dando un tema como tal a recordar específicamente qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que decir. Creo y espero que me entendieron entonces ese punto de los temas claves, de los puntos claves, porque es un tema sumamente necesario. Podemos entonces tomar esos puntos claves e incluirlos en nuestras diapositivas, pero que sean simplemente frases o palabras que nos ayuden a nosotros a recordar parte de esa estructura, lo que tenemos que hablar. Y no textos grandes, no párrafos grandes, porque claramente como lo hablaba la semana pasada, eso no termina siendo profesional y no nos ayuda ni a nosotros como expositores, ni a las personas que están escuchando o que están en ese momento recibiendo la charla. Yo debo también de, en ocasiones, rebobinar algunas ideas. Les pongo el ejemplo de que en ocasiones nosotros quizá estamos dando una charla, estamos quizá exponiendo un tema, estamos exponiendo un proyecto delante de un grupo, y en algún momento recordamos una idea que quizá la teníamos que hablar anteriormente, pero se nos fue quizá por las demás ideas que venían llegando en ese momento a nuestra cabeza y quizá es una idea o es algo que nosotros tenemos que mencionar sumamente importante y sumamente necesario. Nosotros en ese momento podemos rebobinar esas ideas, o sea, podemos hacer una pausa, mencionar esa idea que se nos había quedado atrás, pero lo más importante de esto es recordar dónde yo quedé. ¿Por qué? Porque el momento en el cual yo toco esa idea que era muy importante y que no puedo terminar entonces mi exposición sin mencionarla, bueno, en el momento en que ya la he mencionada y quedo satisfecho y que no, y preferí, digamos, no dejarla allí, sino que entonces la pude mencionar, yo tengo que volver específicamente donde me quedé y no es que voy entonces nuevamente a hablar todo lo que ya he explicado anteriormente. También cuando un tema es impuesto, yo tengo que asegurarme de buscarlo, de estudiarlo, de investigarlo correctamente. En ocasiones exponemos temas libres, en ocasiones exponemos temas impuestos y cuando el tema es impuesto por alguien, impuesto por nuestro profesor, nosotros entonces debemos de asegurarnos tener la capacidad y el conocimiento total. Lástimamente en ocasiones, pues, cuando se habla de un tema, se suele dividir entre distintas personas, entre los participantes del grupo, pero yo debo de tener un conocimiento general de todo el tema, independientemente de que a mí solo me tocó la primera parte o la tercera parte. Y algo muy importante es el tema de tropicalizarlo. Tropicalizar el tema es específicamente cuando yo logro o cuando yo llevo esas palabras de un texto que tengo y que deseo explicar a palabras propias, a unas palabras que sean más entendibles. Entonces, entiéndame que aquí lo que estamos diciendo no es que específicamente lo que tenemos que hacer es hablarlo tal y como hablamos normalmente con nuestros amigos del barrio, ¿no? A eso no me refiero, sino que a lo que me refiero es que en el momento en el cual uno tropicaliza el tema es que quizá vamos a encontrar tecnicismos en una explicación que queremos dar y quizá podemos buscar algunas palabras que se entiendan mejor, algunos sinónimos que calcen de una manera correcta y que el mensaje en general se termine entendiendo correctamente. Aparte, entonces, de estas cosas que estamos viendo como el tema y como el público, tenemos que considerar también el lugar. El lugar, y aquí sí vamos a estar viendo, entonces, dos modalidades, presencial y virtual. Hay varias cosas que nosotros debemos de estar considerando. Si hablamos primeramente en cuanto al tema presencial, muy importante tomar en cuenta el tema del tamaño, el tamaño del lugar. El lugar es importante tenerlo en consideración porque como hablaba ahora al inicio, cuando yo trabajo mi voz y cuando yo trabajo entonces así mi respiración, yo logro proyectar correctamente mi voz y a la hora de proyectar correctamente mi voz, esa explicación que estoy dando va a terminar siendo escuchada en todo el lugar. Termina siendo escuchada en todo el lugar siempre y cuando yo no estoy gritando y siempre y cuando yo estoy proyectando de una manera debida mi voz. A veces, lamentablemente, hay personas que no conocen su voz y no saben que su voz es muy baja y pueden sentirse completamente satisfechos porque están mencionando la parte que les tocaba explicar, pero no se está proyectando completamente su voz. Y esto también es por la falta de tener entendimiento de cuál es el tamaño del lugar. El tamaño del lugar, entonces me debería de hacer a mí poder proyectar mi voz tanto así que se escuche desde la primera persona en la fila como la última persona que se encuentre en ese salón o en ese espacio. El número de personas previsto. Esto es muy, muy importante porque hay una gran diferencia entre un número pequeño y un número grande. Nuevamente, estamos hablando solamente del tema presencial. Y en cuanto al número de personas previsto, yo tengo que estar considerando que o debo de saber con anticipación cuánto es el número para poder prepararme correctamente si se trata de algún material de apoyo o si verdaderamente voy a tener algún tipo de dinámica. Esto siempre y cuando nos lo permita. Si de antemano yo puedo conocer cuál es el número de personas previsto, me va a ayudar entonces a prepararme mejor. Además de ello es si mi voz será amplificada o no. Existen medios, existen hoy en día algunos recursos que me permiten que mi voz sea amplificada. ¿Cuáles son esos recursos? Claramente un micrófono. Pero en ocasiones también dependiendo del lugar, quizá no se me permite ese tipo de artefacto para yo poder amplificar mi voz. En ocasiones se utiliza cuando el lugar es muy amplio o cuando el lugar es muy abierto. Entonces yo debo estar considerando todos estos factores. ¿Por qué? Porque si mi voz va a ser amplificada, entonces yo debo también de tener cuidado de no estar gritando en el micrófono. Si no va a ser amplificada, entonces eso me da a mi entender de que yo tengo que alzar quizá un poco más el tono de mi voz para que termine siendo escuchada en todo el espacio, en todo el lugar. Y algo muy importante que hablaba ahora era el tema de que si el lugar es abierto. Los lugares abiertos permiten que la voz no suela devolverse como si lo hacen los lugares cerrados. Entonces si el lugar es abierto y yo no tengo ningún tipo de amplificación de mi voz, pues yo tengo que alzar mi voz para que nuevamente pueda ser escuchada de manera debida. Y también considerar si tenemos recursos audiovisuales o no. Esos recursos audiovisuales claramente nos permitirían y nos ayudarían a que nosotros podamos tomarlos como apoyo para la presentación que estamos teniendo. Si se trata de una exposición y se trata de hacerla en clase, pues entonces considerar si esa clase tiene un video BIM, si esa clase entonces tiene la luz correcta, si esa clase tiene ventanas, si esas ventanas van a estar abiertas y van a estar cerradas, si esa clase va a ser muy grande o va a ser muy pequeña, considerar todos esos espacios, ver qué recursos entonces hay también dentro de ese lugar y ver qué me sirve y qué no me sirve. Así es que muy importante también este tema del lugar. Lugar, público, tema, también el tema de la duración de la intervención. En cuanto a la duración de la intervención, yo debo de conocer cuál es el tiempo con el cual disponemos. ¿Por qué razón? Porque no es conveniente y no es correcto que nosotros nos extendamos en el tiempo porque el público aparte de que tiene cierto tiempo de atención, también así el público reciente cuando le hablamos acerca de 20 minutos o de 30 minutos y tendemos a extendernos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con este tema. Yo soy una persona que siempre suelo quizá extenderme un poco, pero es porque me emociono, me animo y entonces empiezo a explicar, termino pasándome del tiempo debido y esto no es correcto, esto es algo que yo debo controlar. Así es que si ustedes son como yo, debemos de controlarlos. Si ustedes suelen ser quizá más al grano, más directo, más introvertidos, más a lo que vinimos, entonces también deben de conocer cuál es el tiempo con el cual disponen porque así también tendrían que completar todo ese tiempo o estar muy cerca específicamente por ejemplo de esos 20 minutos que les indicaron. Las improvisaciones, las improvisaciones claramente no están planificadas. En cualquier momento nosotros estamos exponiendo, viene una idea a nuestra mente y nosotros queremos hablar al respecto. Puede ser que empezamos a hablar acerca de esa idea que no estaba como parte de mi speech o que no estaba como parte de lo que ya tenía planeado decir y en ese momento entonces nos damos cuenta de que ya nos llevamos varios minutos simplemente por una idea que no estaba planificada. Así es que debemos de tener mucho cuidado con esas improvisaciones. No es que estén mal, a veces son muy buenas y a veces son muy necesarias, a veces nos ayudan a explicarnos de mejor manera, pero debido a que no están planificadas en lo que nosotros estamos organizando con anticipación, puede ser que termine entonces así extendiéndonos más en el tiempo debido y también en ocasiones necesitamos abreviar o suprimir contenido. El contenido que nosotros estamos tomando en consideración puede ser en algún momento en algunas partes de él puede ser suprimido algunas cosas que nosotros no necesariamente tenemos que decir todo por el tema del tiempo o podemos abreviar algunas cosas y no extendernos si estamos o si nos damos cuenta que nos estamos extendiendo demasiado. Último punto a considerar a tomar en cuenta en cuanto a las cosas que yo debo considerar previamente es el material de apoyo. El material de apoyo me ayuda a captar la atención del público, me permite que el discurso resulte más ameno y favorece la imagen profesional del orador. Así es que es muy importante que yo las tome en consideración. Algo que verdaderamente es muy necesario entender en esto es que toda presentación, todo material de apoyo que yo utilice es un material de apoyo. No necesariamente es lo más principal, es lo más importante. Acá de todo lo que yo estoy hablando o de todo lo que estamos viendo lo más importante es lo que sale de mi voz, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque allí básicamente es donde está la mayor parte del contenido de esta charla. Lo demás, esta presentación que estamos teniendo simplemente es un material de apoyo. Como hablábamos ahora anteriormente, me ayuda a mí y les ayuda a ustedes, pero simplemente termina siendo mi material de apoyo, porque aparte del material de apoyo yo tengo un montón de cosas en mi mente que vienen siendo específicamente la estructura y el contenido total de esta charla de esta noche. Importante en cuanto al material de apoyo, lo que hablábamos la semana pasada, el tema de las presentaciones, no solamente hacer una presentación por hacerla, sino una presentación agradable, una presentación que sea visualmente atractiva y que sea una presentación que ojalá pueda tomar cada uno de los consejos que hablábamos la semana pasada y buscar herramientas distintas. Algo muy importante que yo siempre suelo dar a entender en este tipo de charlas es que, por ejemplo, acá tenemos nosotros una presentación sumamente sencilla, lo que ustedes han visto son distintos fondos en un tono oscuro que van intercalándose, que van cambiando y las frases y las palabras en un tono quizá más claro. Noten siempre ese contraste, palabras claras en fondos oscuros y si no fuese así entonces tendría que ser al revés. ¿Por qué? Porque eso permite que sea más claro el mensaje, permite que las personas puedan visualizarlo de esa manera y el tema de que sean simplemente puntos o frases y no necesariamente párrafos. Hasta este momento entonces lo que hemos visto son cinco consejos, cinco ideas, ¿verdad? Y específicamente pues como nos habla el título de esta charla cinco recomendaciones que yo tengo que considerar previamente a mi exposición en público. Yo debo considerar el tema, yo debo considerar el público, yo debo de considerar el lugar, yo debo estar considerando ese material de apoyo, yo debo estar considerando cada una de esas variables porque son muy importantes y son muy necesarias y me ayudan a mí a prepararme debidamente y correctamente para yo sentirme más seguro y sentirme así más confiado a la hora de exponer. ¿Por qué? Porque aquí vamos a la parte difícil, a la parte dura, a la parte donde quizá muchos de nosotros entonces nos vamos a sentir más relacionados entre sí. ¿Qué hacer durante la intervención en público? ¿Por qué? Porque durante la intervención en público lo que viene específicamente es el nerviosismo que sentimos. Empieza las ansiedades, empieza el estrés, empieza la vergüenza de hablar en público, empiezan varios factores, algunas variables que empiezan a jugar en nuestra contra y hasta cierto punto o hasta cierto grado en ocasiones terminan boicoteándonos y no nos permite entonces terminar exponiendo de una manera correcta. Nótese esta frase que aparece allí en la pantalla, cierto nerviosismo puede ser positivo si se canaliza correctamente. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Bueno, primeramente cada uno de nosotros puede sentir cierto nerviosismo. Nos paramos delante de un público, nos paramos delante del grupo, nos paramos delante de ejecutivos, nos paramos delante de compañeros de trabajo y nos toca exponer un tema. Ese simple hecho, ese escenario, imaginémoslo en ese momento en el cual hemos expuesto anteriormente o nos toca en algún momento exponer ya sea a nivel laboral o ya sea a nivel académico, ese simple hecho de estar considerando que estamos delante de un grupo de personas y nos toca explicar algo ya genera cierto nerviosismo en nosotros, ya genera cierta ansiedad, ya genera cierto miedo, cierta vergüenza. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, la razón de eso es porque ese nerviosismo que yo siento quiere decir que yo lo siento o yo empiezo a tener esas sensaciones, empiezo a tener ese tipo de sentimientos porque para mí lo que voy a hacer ahora en adelante es sumamente importante. Como es sumamente importante lo que voy a hacer, quiero que salga bien y como quiero que salga bien, eso me termina generando a mí cierto nerviosismo, cierta vergüenza, cierto miedo y todas las demás cosas que estábamos hablando ahora anteriormente. Entonces, es normal, el nerviosismo siempre va a ser normal, el nerviosismo es un indicador de que lo que yo quiero hacer es tan importante para mí que quiero que salga bien y entonces por consecuente voy a sentirme de esa manera, voy a sentirme nervioso. La pregunta es ¿qué hacemos con ese nerviosismo? ¿Cómo yo puedo lograr lo que esta frase allí dice, ¿verdad? El cambiarlo de una manera, el canalizarlo debidamente, el hacerlo algo positivo y básicamente el consejo aquí que les puedo dar, porque si bien es cierto no hay alguna pastilla que usted puede comprar en la farmacia, no hay una receta que puede hacer un familiar y que se la dé a usted previo a ese momento y le quita entonces así todo nerviosismo, no hay nada específicamente, hay muchos ejercicios que usted puede realizar, usted puede realizar un ejercicio de adicción, usted puede realizar o puede tomar inclusive algún té tranquilizante, puede realizar algún tipo de speech delante de un espejo para sentirse entonces así más seguro, hay muchos ejercicios que usted puede realizar previo a ello, pero aún así usted puede ser que llegue el momento y aún así va a sentir ese nerviosismo, acá lo más importante es el tema de concentración y el tema de preparación, la razón por la cual específicamente esta charla inicia con esa preparación previa para después pasar a hablar el tema del nerviosismo es porque lo más importante siempre va a ser mi preparación conforme yo me preparo así me voy a sentir más seguro, de la misma manera que un examen, cuando usted se prepara más a un examen usted se siente más seguro con ese examen y es más probable que usted le vaya bien en ese examen, ¿cierto? Pues de la misma manera entonces también con este tema uno se prepara correctamente uno tiene conocimiento total del tema uno tiene todas, ya considero todas las variables posibles que están a su alrededor y que también posiblemente pueden en algún momento salir como parte de su exposición tope en cuenta cada una de las cosas que hemos hablado anteriormente prepárese bien conozca bien el tema y ese nerviosismo usted lo va a poder convertir en algo positivo usted lo va a poder terminar canalizando correctamente ahora bien usted me dirá bueno Mauricio a mí me sucede que yo me preparo bien y me preparo debidamente pero llega el momento de ese día y en ese momento yo simplemente lo que hago es que me quedo en silencio se me van las ideas de mi mente y ya no puedo decir absolutamente nada eso sucede y nos sucede a la mayor parte de las personas eso es totalmente normal déjeme decirle que una de las razones por las cuales eso sucede es ya un tema de concentración así es que lo invito a que pueda trabajar mucho el tema de concentración el tema de como les mencionaba ahora de tener una estructura clara de manejar los puntos entonces en su material de apoyo ¿por qué? porque todo eso a pesar de que usted se le vaya un poco la idea de qué es lo que tenía que decir o hacer pues va a tener entonces por lo menos variables y algunas herramientas que le van a ayudar para que usted pueda ir recordando qué es lo que tiene que decir y hacia dónde es que va muy importante en toda presentación es que toda presentación incluye un saludo incluye una introducción un desarrollo un cierre y una despedida el saludo debe ser un saludo agradable no debe ser un saludo simplemente pasajero a veces en temas de exposiciones grupales el saludo es simplemente el mencionar los nombres de nuestros compañeros y el nombre de uno y empezar entonces así con el tema tratemos entonces de hacer un saludo que ese saludo sea el antepie para que yo empiece a caer a una introducción del tema esa introducción lo que tiene que hacer es empezar a hablar a darnos cierto detalle ciertos temas de interés que voy a empezar a desarrollar como tal como parte de mi tema en desarrollo hablo todo el contenido que he venido a traer hablo toda la investigación que yo realicé y termino realizando entonces así un cierre un cierre entonces también donde yo termino realizando algún tipo de conclusión del tema y aparte de que hago una conclusión del tema empiezo específicamente también a hacer una despedida de lo que fue mi presentación y de lo que fue entonces así la exposición sea grupal o sea de manera individual muy importante tomar en cuenta durante estos momentos en los cuales estamos exponiendo y es el tema de la comunicación verbal como hablábamos yo debo tener un tono adecuado yo tengo que tener una vocalización correcta necesito una correcta dicción necesito una correcta vocalización para que las personas me entiendan para que las personas entonces puedan escucharme de una manera clara yo necesito también tener soltura tener naturalidad quizá en ocasiones usted va a querer este copiar la manera en la cual otros se comportan y hablan delante del grupo usted puede hacerlo pero trate como hablábamos al inicio buscar su propio estilo al buscar su propio estilo usted va a tener mayor soltura va a tener mayor naturalidad a la hora de hacerlo y realice siempre una o trabaje siempre el tener una actitud abierta una actitud sonriente una actitud que demuestre que verdaderamente pues lo que estamos compartiendo es un tema en conjunto es un tema en general ¿por qué? porque se los pongo de esta manera todos y cada una de estas cosas yo tengo que tomarlas en cuenta para realizar cada una de estas exposiciones no significa que por el hecho de que yo he dado estas charlas ya no tengo nerviosismo ya no necesito de tomar en cuenta cada una de estas cosas claro que necesito tomarlas en cuenta tengo una actitud abierta tengo una actitud sonriente tengo una actitud donde yo soy parte del tema que estamos hablando y a pesar de que tengo la oportunidad de exponerlo pues es algo que nos compete y nos sirve y nos funciona a cada uno de nosotros comunicación no verbal lo que llamamos el lenguaje corporal es parte de conocer nuestros ademanes conocer nuestros movimientos sepamos muy bien y tengamos muy en claro qué es lo que hacemos qué es lo que no hacemos en ocasiones podemos tener algunos ademanes o movimientos que pueden ser repetitivos como lo dice esa siguiente frase entonces yo tengo que empezar a medirlos quizá una de las maneras más correctas es exponer delante de alguna amistad delante de algún familiar que nos ayude a ver específicamente esas cosas que nosotros en ocasiones repetimos o hacerlo delante de un espejo si no nos da así vergüenza tener cuidado con los gestos excesivos como estábamos hablando todo eso es muy 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 importante en cuanto a nuestro lenguaje corporal en cuanto a nuestro lenguaje verbal para ir terminando varios consejos nosotros siempre tenemos que evitar el doblar nuestros brazos este gesto claramente significa negación no debemos de hacerlo ni presencial ni tampoco de manera virtual a pesar de que de manera virtual simplemente se nos está viendo pues nuestras caras y parte de nuestro pecho pero ese ese gesto o ese movimiento no es un gesto correcto independientemente de que estemos en la virtualidad o no no debo recostarme a una pared eso haciéndolo en una modalidad presencial es un gesto bastante este grotesco y demuestra desinterés hasta cierto punto inclusive es muy distinto a que yo esté explicando cada una de estas cosas a ustedes y que no esté recostado a la pared pero que si esté recostado aquí al escritorio y tome una postura quizá menos informal no es algo correcto no es algo que el público merece ni tampoco que me va a ayudar para lo que uno está expresando y está este enviando dejar de mirar al frente o en el caso de modalidad virtual dejar de mirar la cámara es algo que nosotros entonces debemos siempre de trabajar en modalidad presencial no es correcto estar viendo para el suelo estar viendo para el techo estar viendo para otro lado modalidad virtual también puede ser que yo esté hablando con ustedes y esté visualizando otros lados o viendo el celular o lo correcto es estar viendo hacia la cámara estar viendo hacia el frente que las personas vean que con quien estoy hablando es con ustedes específicamente no hay nadie más a mi alrededor que tenga mi interés sino simplemente la persona a la cual les estamos hablando en este momento el bostezar debemos de cuidar tener mucho cuidado con este gesto fruncir el seño por muestra digamos de molestia o de enojo o tener las manos en el bolsillo en el caso de modalidad presencial o en nuestra cara en un caso de modalidad virtual sería muy distinto a que yo estuviese aquí como hablamos ahora recostado y con las manos en mi cara eso no genera verdaderamente un mensaje correcto o un mensaje positivo y el hecho de apoyarnos entonces así a una superficie como lo hablábamos tratemos específicamente de que tratemos de permanecer erguidos una buena postura busquemos una buena silla si es necesario en el caso de modalidad virtual tengamos siempre entonces este el cuidado también con nuestros fondos cuidemos mucho verdad ese ese tema si no tenemos una pared si no tenemos entonces un lugar un espacio donde lo que se visualice atrás sea un espacio pues agradable y que no genere distracciones pues podemos entonces trabajar lo que son los fondos de cada una de las distintas plataformas pero cuidemos siempre esa postura específicamente quedamos en la cámara o sea a nivel presencial caminemos por el salón claramente en temas de presencialidad si se puede y se tiene el espacio pues yo debo de caminar no debo permanecer siempre en un punto claramente está que a veces en exposiciones grupales pues no nos vamos a poner a caminar pero si quizá podemos dar unos cuantos pasos quizá podemos salir un poco de la línea esa que a veces formamos cuando estamos exponiendo grupalmente aprovechemos el espacio esto lo estamos hablando tanto de una manera presencial como virtual aquí yo pudiera estar aprovechando todo el recuadro posible tratemos de hacerlo si me coloco entonces más atrás es menos lo que ustedes estarían visualizando de mí así es que yo debo de estar aprovechando todo este recuadro específicamente mover las manos de manera expresiva esto es algo que realizamos casi el 95% de las personas en el momento en que hablamos ¿por qué? porque el mover las manos nos ayudan a darnos a nosotros la sensación de que estamos explicando y que nos estamos expresando de una manera correcta así es que hagámoslo no nos sintamos cohibidos por no hacerlo y eso sí que no sea algo pues sumamente excesivo o sumamente raro sonriamos siempre ¿verdad? teniendo una actitud abierta como hablábamos y el tema de interactuar si es posible para terminar yo quiero mencionarles esta frase una frase muy linda muy agradable de Aida Marín Pérez y dice el esfuerzo y la responsabilidad del que habla siempre será superior al que escucha así es que tomemos la consideración tomemos en cuenta en el momento en el cual nosotros tenemos una exposición más allá de algo grave más allá de algo cansado más allá de algo perezoso es una responsabilidad que se nos está dando y es una responsabilidad que nosotros estamos adquiriendo y al ser una responsabilidad yo tengo la tarea de hacerlo correctamente de hacerlo debidamente de prepararme como estábamos hablando y buscar todas las herramientas necesarias para que eso salga bien y salga perfecto si así fuese el caso les agradezco por este tiempo por este espacio hemos terminado básicamente la charla de esta tarde estamos pasando entonces en este momento a lo que serían las preguntas los comentarios y después de eso entonces concluyendo en sí la charla de esta noche gracias Mauricio por compartir tu conocimiento con nosotros y con nosotras tenemos varias preguntas comentarios que te voy a proyectar si te parece me das el chance de compartir perfecto listo ahora sí hay algunas que yo las fui compilando y ya después vos ampliabas en el tema entonces te vas a dar cuenta que hay algunas nuevas pero otras que ya vos fuiste como explicando igual me parece bien hacer un repaso ok perfecto muy bien iniciamos con las preguntas entonces como punto de partida nos dicen lo siguiente me gustaría que se refiriera a las presentaciones virtuales en público a las recomendaciones que se deben considerar ok bueno hablábamos algunas de ellas verdad de esas presentaciones virtuales o esta modalidad virtual que creo que bastantes y algunas de ellas pues pudimos desarrollar en lo que estuvimos viendo en general la virtualidad claramente es muy distinta al tema de presencialidad y quizá abarcamos más el tema de presencialidad porque presencialmente pues nosotros debemos de considerar más cosas que si lo estuviésemos hablando de manera virtual aún así el tema de la virtualidad es sumamente importante nosotros debemos de prepararnos igual así fuese presencial y algo muy importante de la virtualidad es que perdamos el miedo abramos cámaras este hablemos no no nos coibamos en simplemente poner una presentación y nosotros hablar de fondo busquemos la herramienta de hacer una presentación sumamente agradable porque más bien sabemos que esta virtualidad pues nos ha llevado a quizá dejar de ver rostros pero necesitamos visualizar esos rostros y necesitamos que también eso nos ayude a nosotros a perder el miedo porque no solamente todo esto se va a quedar de manera virtual van a llegar momentos en los cuales tendremos esos escenarios presenciales y quizá estos espacios virtuales nos van a ayudar no tenemos un público sabemos que está ahí virtualmente nos va a ayudar en un momento en el cual también presencialmente tengamos un gran público al cual tenemos que explicar y quizá ya habrá hemos hecho algunas pruebas virtualmente hablando muy bien la siguiente persona nos dice usted nos podría brindar alguna recomendación de libros para profundizar sobre el tema claro que sí hay varios de ellos ahorita no los tengo a mano no los tengo específicamente si pudiera mencionarles tanto el título como los autores pero como tarea entonces pudiese a esa persona entonces que nos dejó ese comentario escribirle a través entonces me comprometo a escribir entonces a través de un correo electrónico y enviarle así las sugerencias de libros que ayudan tanto en el tema de la historia como en el tema de expresión en público algunos de ellos los tengo aquí atrás pero no quiero voltearme y ponerme a ver porque eso nos quitaría bastante tiempo pero con gusto yo se los puedo brindar la siguiente pregunta dice así la utilización del espacio del salón algunos profesores me han comentado que moverse a lo largo de la sala es bueno sin embargo he escuchado lo contrario que esto demuestra nerviosismo que me podría recomendar respecto a eso bueno hablábamos referente al caminar por el salón eso es bueno claramente verdad si empezamos a caminar de una manera excesiva si empezamos a caminar simplemente porque no recuerdo las ideas entonces voy a empezar a caminar a ver si eso si ese ejercicio me ayuda a tener un poco más de trae más a mi mente verdad cada una de esas ideas bueno allí es donde está donde estaría el problema verdad donde está mal caminemos en un sentido de por hacerlo con naturalidad por querernos expresarnos por no solamente dirigirnos a un público que tenemos al frente puede ser que tenemos un público que tengamos a un lado izquierdo a un lado derecho entonces podemos caminar con naturalidad es permitido completamente pero en ocasiones quizá puede ser que alguien está caminando simplemente porque está nervioso o simplemente entonces porque ha olvidado sus ideas ese ejercicio nos ayuda completamente a perder los nervios a perder el miedo y también ese ejercicio nos va a ayudar a que se muestre entonces así nuestra exposición de manera más natural excelente vamos con la siguiente pregunta dice así es bueno ver a los oyentes a los ojos mientras se exponen si es bueno es recomendable hablamos de dos cosas uno de ver un punto fijo ese punto fijo claramente no está ni muy arriba ni muy abajo en ocasiones se ha dicho que algunos salones están pintados como hasta la mitad no sé si lo han visto hay salones que las paredes están pintadas de un color hasta la mitad y luego de otro tono de otro color todo el resto de la pared esa línea de pintura puede ayudarnos a que ese sea nuestro punto fijo porque ese punto fijo en la mayoría de los casos está en dirección de la cara de las personas cuando las personas se sientan entonces ese puede ser nuestro punto fijo pero si viésemos entonces a las personas de manera directa también esto sería muy 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 bueno siempre y cuando no los veamos de una manera incómoda y siempre y cuando estemos cambiando nuestra mirada en distintos oyentes ¿Cuál es el tiempo recomendable en una presentación de trabajo? En una presentación de trabajo lo más recomendable y bueno va a depender mucho del tema y va a depender también del espacio que se brinde pero lo más recomendable es en temas de trabajo ir al grano unos 5 a máximo 12 minutos la mayoría quizá de exposiciones de menos de 5 minutos pueden mostrar que no hubo preparación o pueden mostrar poco interés y quizá si yo me excedo ya más de 10 minutos más de 15 minutos pues quizá puede mostrar que y perdón voy a utilizar esta palabra porque suelo quizá darme a entender mejor con ella que estamos cantinfriando que estamos simplemente hablando ahí por hablar y que quizá el tema no lo tenemos muy claro y entonces me extiendo y me extiendo tratando de dar a entender algo y no lo logro muy bien pasamos a las siguientes preguntas qué hábitos nos recomienda para mejorar la concentración para para perdón para mejorar la concentración lo más recomendable este si digamos bueno si pudiésemos tomarnos algo algún té algo que que nos ayude en cuanto a nuestro tema de memoria si fuese ya un tema digamos o un caso ya que que requiero entonces buscar otro tipo de medios para concentración puedo hacerlo pero si no algo muy importante en cuanto al tema de concentración es el tema de estudiar el la exposición estudiar el tema estudiar específicamente lo que yo voy a exponer como tal en la mayoría en la cual yo conozco entonces ese tema tengo una estructura clara me va a ayudar más a tener una concentración clara y de vida y hay otros hábitos y hay otros ejercicios como mencionaba ahora algunos ejercicios de dicción algunos ejercicios donde entonces yo empiezo a vocalizar más yo empiezo entonces a hacer gestos quizá más excesivos esto no es porque lo voy a hacer a la hora de exponer sino a la hora entonces de la cual yo me estoy preparando ¿por qué? porque todo ese tipo de cosas ayudan al cerebro a estar familiarizándose más con las palabras entonces que yo estoy mencionando me van a ayudar entonces más a un tema de concentración e inclusive como hablaba poder exponer previamente ante una amistad ante un familiar o delante del espejo por último tenemos la siguiente pregunta ¿qué recomiendas si el tono natural de voz es bajo para mejorar la exposición? ninguno de los dos extremos es bueno ¿verdad? ni un tono de voz bajo ni un tono de voz muy 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 alto por eso hablábamos de lo importante de conocer el espacio por eso hablábamos de lo importante de poder proyectar mi voz ¿por qué? porque un tono bajo entonces las personas que están al final del salón no van a lograr escuchar nuestro mensaje y un tono muy alto entonces para las personas que están en la primera fila va a ser completamente cansado y doloroso ¿verdad? entonces lo más recomendable es poder conocer cuál es mi tono de voz y tener un conocimiento previo del espacio para yo proyectar mi voz de una manera correcta excelente Mauricio estoy viendo por acá que Graving nos hizo una pregunta en el chat mientras que yo estaba presentando las preguntas entonces te la leo ¿se recomienda tener una botella o un vaso de agua en una exposición? claro que sí no hay ningún problema independientemente de que sea modalidad virtual o modalidad presencial yo aquí tengo mi agüita no la he utilizado por el momento aún así mi garganta ya me está pidiendo un poco de agua y también mi boca porque claramente pues la garganta y la boca empiezan a secarse si nosotros entonces hablamos durante mucho tiempo si es totalmente recomendable y al igual no hay nada de malo que un momento hagamos una pausa tomemos nuestra botella de agua ¿verdad? y tomemos un sorbo es totalmente entendible muy bien gracias Mauricio hemos cerrado con el segmento de preguntas